Días, Luján está conectada a un corazón artificial. Ella sigue aguardando un donante. Hola, soy Luján. Estoy en el hospital Acortañón. Y hoy hay mi cirugía para que me ponga en la máquina de ir. Ella sigue necesitando un corazón. Un corazón nuevo, un corazón para su trasplante. Nuestros días acá no son fáciles, pero luchamos, luchamos con ella. Recuerda que el don Aráblanos salva vidas. Ahí vemos a María José. Rivero es ya la mamá de Luján, dirigiéndose nuevamente al hospital Acostañón, junto a su pequeña. Hoy fue un día muy especial para ellos. Luego de su intervención quirúrgica, en la cual recibió un corazón artificial, ella pudo salir en compañía de los médicos y licenciados, también un poquito al aire libre. Y la misma se mostró con mucha fuerza para poder continuar esta lucha y esperar un donante. Luján, gracias a Dios, está estable. Ella estuvo recuperando bien después de la cirugía. Sigue con los dolores, un poco de molestias. Pero sí, ella sigue necesitando un corazón nuevo, un corazón para su trasplante definitivo y dejar de depender de su corazón artificial. Y justamente el día de hoy le sacaron a pasear un poquito acá por el hospital y estaba feliz. Las características nuevamente de un posible donante para Luján, María José. Sí, su tipo de sangre es cero positivo y una persona de hasta 90 kilos aproximadamente, que tiene que ser hasta el tres veces de su peso como máximo. Ella está con 30 kilos, 33, baja un poquito porque también está un poco con crisis de ansiedad. Entonces le provoca muchas cosas. La verdad que nuestros días acá no son fáciles, pero luchamos. Luchamos con ella, luchamos mucho que mantenga la fe, la mente positiva de que algún donante va a llegar pronto. De hecho, nos comentaron que el fin de semana pasado hubo un posible donante, pero no fue compatible lastimosamente. La verdad que ella es la que nos da fuerzas otra vez. A veces está un poco decaída, desanimada, pero es difícil, pero estamos luchando, estamos luchando con eso.